No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el sueño No quiero estar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día Lo te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé En un cielo En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno Al paraíso No te vayas nunca Porque no Puedo estar Sin ti Sin ti Si tú no estás aquí Me sobrevivir Si tú no estás aquí